Detenidos con armas y municiones. En el distrito trujillano de La Esperanza, la Policía Nacional realizó una intervención tras conocer la presunta planificación de actos delictivos por parte de cinco sujetos, quienes según la policía serían parte de la banda criminal, los apretones de La Esperanza. Está ahí está, acá hay unas armas incautadas, ahí está una pistola y un revólver. En la intervención policial se detuvo a José Mostacero, alias Cachaco, y Elías de la Cruz, alias Canero. Este último estuvo preso nueve años por el delito de robo agravado, según la Policía Nacional. Sin embargo, en esta nueva intervención, junto con el otro sujeto, les incautaron dos armas de fuego. Tres de los cinco sujetos se dieron a la fuga, mientras que los dos detenidos están a disposición de las autoridades. Es preocupante la facilidad con la que cualquier ciudadano puede acceder a armas de fuego, poniendo en peligro a la población.